Si tú quieres que yo te espere, aquí me quedo Si nunca más van a separarse nuestros cuerpos Te bajaría todas las estrellas del firmamento Y con la luna morena mía te haría un llavero Pa' que te alumbre y no te sientas sola Cuando yo no esté, es lo que quiero Mírame, quiero volver a ver esos bolillos Mira bien que yo te esperaré cantando estribillo Cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda Desnudos por el aire, libres como las mariposas Eres la más hermosa Cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda Desnudos por el aire, libres como las mariposas Juntos toda la vida, eres la más hermosa Intento centrarme pero no puedo Creo poder alcanzarte pero estás muy lejos Y llora, mi niña, llora, llora Porque no me centro Creo que esta noche contigo me quedo En mi boca pondré una rosa junto a un pequeo Y goza, la niña goza, goza Cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda Desnudos por el aire, libres como las mariposas Eres la más hermosa Cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda Desnudos por el aire, libres como las mariposas Juntos toda la vida, eres la más hermosa Cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda Desnudos por el aire, libres como las mariposas Y eres la más hermosa Cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda Desnudos por el aire, libres como las mariposas Juntos toda la vida, eres la más hermosa Cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda Desnudos por el aire, libres como las mariposas Eres la más hermosa Cantándole a mi gorda, dejándome la vida y arrojarla por la borda Desnudos por el aire, libres como las mariposas Mírame, quiero volver a ver esos ojillos Mira bien, que yo te esperaré